Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, mi nombre es Eunice, por si no me conoces, bienvenida a este tu canal y pues el día de hoy traigo un videito de compras acumuladas en Walmart, Waldo's, algunas de catálogo y pues bueno chicas, discúlpame que ando un poquitito enferma y voy a hablar un poquito más pausado pero bueno, no les podía dejar de grabar y pues bueno chicas, comencemos con esto y pues bueno chicas, ya estamos aquí de regreso y de las compras más atrasadas que tengo que no me llegaban por X o Y cuestión de paquetería primero son unas pestañas de la marca de Dudu Lashes que ustedes ya saben que son de mis favoritas porque casi siempre las utilizo, este, encargué varias, unas me las encargó mi amiga y otras las pedí yo estas tuvieron un precio de 10 dólares, algunas costaron 5, algunas costaron 10 y también pues si aplicas mi código de descuento que te lo voy a dejar por aquí por aquí o por acá, por donde sea, este, te aplican un descuento extra en tu compra de las pestañas así que borran y vayan, estas son pestañas tipo mink, no son de mink o sea que, eh, no son totalmente de mink, este se llama box, algo así, aquí les dejo por aquí el nombre este, les voy a, ay, que vienen bien selladas y ni siquiera las he abierto voy a sacar una por aquí, son diferentes modelos que las fotos se las voy a estar dejando en Instagram pero voy a sacar una para mi amiga y otras son para mí y bueno, esta es una de las pestañitas que como les digo, pues las pueden comprar en Dudu Lashes.com atrás vienen todos los datos, atrás y también como las tienes que utilizar y pues estas te duran más de 30 puestas sabiéndolas cuidar así que les recomiendo muchísimo esta marca son de las que casi siempre me ven en mis videos o en mis maquillajes pasando las paletas ahora yo encargué esta de Lluvia's Place de África es esta y pues esta yo la había encargado eh, cuando estuvo el descuento que las paletas estuvieron a 10 dólares ahorita que me acuerdo también encargué otro iluminador pero no lo veo por aquí la verdad no me acuerdo dónde lo dejé lo voy a buscar y ya luego se los dejo también en mis historias de Instagram o en mi Instagram para que lo vean es uno parecido al que ya había comprado en el Mega Hall si no han visto el Mega Hall pues les recomiendo que vayan porque voy a estar mencionándolo porque algunas cosas las compré allá y así vienen las sombritas estos son los colores de las sombras como ustedes ya saben a mí me encanta el empaque que tiene Lluvia's Place miren aquí le metí el dedo sin querer y pues la pigmentación es excelente me gustan mucho los empaques coloridos que tienen por ejemplo por dentro es como como de alguna tela de los turbantes que usan las personas de África por eso se llama África by Lluvias y los colores son muy divertidos tiene desde este que es como un verde limón este se me hace súper súper lindo y este dorado está súper intenso me encantó esta paleta yo dije que no la iba a comprar pero éanme aquí ya la compré así que no me juzguen no me juzguen Amor US Amorose como ya conocemos por acá son estas tres que es la Latte la Stay Fabulous y Shine Bright la Latte se llama Love Your Latte y esta es la primera que les voy a estar mostrando miren por aquí adelante tiene un diseño súper lindo y atrás tiene todos los tonos de la paleta y aquí viene el nombre y descripción cómo se usa, ingredientes, etc. esta marca también es cruelty free así que es lo bueno que ya tienen la mayoría de las marcas y pues si la abrimos tiene los mismos diseños por adelante y por atrás viene igualito y vamos a abrirla tiene un espejo chiquito pero necesario y práctico por si la queremos llevar en la bolsita y estos son unos tonos tierra súper súper lindos aquí tiene unos tintos este me encantó y este también está súper precioso se parece mucho a uno que tiene la paleta de Beauty Creations la Tizmi este tono y tiene este está súper bello es como un beige muy bonito y pues bueno yo pienso que sí voy a estar utilizando esta paletita en un futuro para los maquillajes así que si quieren ver algún maquillaje con estas paletitas háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y yo lo estaré tomando en cuenta para los próximos videos la siguiente paletita que les voy a mostrar es esta de Shine Bright esta también es de la marca de Amor US y bueno esta paletita viene igual que la otra por adelante esto tiene como algo muy tropical yo ahorita que estoy retomando mi baile de Taitiano me gusta mucho el diseño a mí siempre me gustan este tipo de diseños coloridos las flores muy de ese estilo de Taiti y pues bueno aquí igual viene por atrás los tonos y y por delante pues viene con su espejito también que no se los voy a mostrar pero el diseño por dentro es igual de florecitas y y trae estos tonos no le quito el plástico porque viene pegado todos estos de aquí son seis mate y los demás son shimmer y entre ellos hay duo cromáticos como por ejemplo este que se llama Kind es duo cromático y veo por acá el Hulk puede ser también un duo cromático lo vamos a estar averiguando cuando lo utilicemos y pues bueno podemos ver que tiene tonos de transición que son estos de aquí o estos de aquí tonos de profundidad y tonos para nuestro párpado móvil así que está muy muy buena muy versátil me encanta hasta para llevarla en la bolsa porque está chiquita y práctica así que se las recomiendo vamos a estar haciendo swatches también en el Instagram así que no se olviden de pasar por el Instagram o por el Facebook y ahí las van a estar viendo déjenme tomo aire porque como me cuesta hablar cuando estoy enferma yo os hablo mucho pero ahora estoy enferma y me cuesta bastante bastante hablar y por último tenemos esta de Stay Fabulous que esta es así a mí me recordó mucho a la Tizmi este tiene los tonos muy muy parecidos esta es así por atrás tiene igual que las otras con los tonos que maneja y miren ustedes me van a decir sí o no se parece mucho a la Tizmi de Beauty Creations estos tonos este es igual o muy igual estos dos que la que tiene la Tizmi este otro también este es un poco diferente creo y lo que me gusta es que por ejemplo en la Tizmi el tono más oscuro tiene como unos destellos ligeramente y este no este es completamente mate entonces también vamos a estar viendo lo vamos a estar utilizando para ver la pigmentación y ya les estaré diciendo y pues bueno chicas yo decía que no iba a comprar tampoco esta paleta pero esta es la Remember Me de Amor US y esta es una paleta de 32 tonos que es alusiva a pues la película de Coco de Pixar aquí tiene todos los los colores de lo que nosotros de nuestro tradicional día de muertos las flores de Cepasuchiu este y atrás vienen los ingredientes también dice que es cruelty free y pues bueno vamos a estar viendo los tonos también tiene un espejo super grande y miren miren que hermosura de tonos me parece muy parecida a la Tecmi Bacto Brasil es con la diferencia que la Tecmi Bacto Brasil algunos tonos son con brillitos y este tiene los que son mate son completamente mate este tiene brillitos y estos son shimmer estos de aquí tiene destellos pero este es metálico o sea que está variada en la en la otra de Tecmi Bacto Brasil la mayoría tienen destellos y bueno aquella de Tecmi Bacto Brasil de BH Cosmetics tiene muy buena pigmentación y los tonos se mezclan muy muy bien y se difuminan muy muy bien vamos a ver cómo nos va con esta después voy a estar haciendo el review de esta paleta si gustan comentenme aquí abajo si quieren ver el review y yo se los hago dejando los maquillajes de lado vamos a comenzar con un poquito el cuidado de la piel yo estuve buscando un exfoliante porque el mío se había acabado yo utilizaba el de Garnier pero ya no lo he encontrado no sé qué pasó con ese exfoliante y encontré este de la marca Nivea y dice que es un gel limpiador facial purificante este es para piel mixta y grasa yo tengo piel mixta y dice que limpia profundamente y mantiene el equilibrio natural de la piel dice que contiene algas marinas y también dice que está enriquecido con hidra hidra y cu hidra y cu y dice que sus partículas exfoliantes limpian la piel profundamente para reducir y prevenir las impurezas dice también que quita el exceso de grasa para evitar el brillo mantiene el equilibrio de hidratación natural de la piel y pues bueno viene aquí un signito que dice hidra y cu la verdad no sé la verdad no sé qué significa si ustedes saben déjenmelo aquí abajito en los comentarios y yo lo estuve utilizando esta mañana la verdad sí me gustó traía unos brotes por aquí que a lo mejor se alcanzan a ver en la cámara pero me los disminuyó bastante bastante y sí me quitó el exceso de grasita en la piel me gustó este me costó si no mal recuerdo o por aquí les dejo el precio creo que me costó 56 pesos pero dura muchísimo así que yo ahorita con un solo uso se los puedo recomendar la verdad sí me gustó mucho y también hay para piel seca y para piel grasa me puse a buscar esta crema porque mi amiga de el canal aprendamos juntas con Amy la recomendó recomiendo esta crema de Garnier no me acuerdo si era la nutrición normal yo encontré esta que dice extra nutrición y es tres en uno o sea que la puedes utilizar en el día en la noche o de mascarilla dice que tiene aloe vera y almendra lo cual es muy muy bueno porque son unos de los son unos de los ingredientes más importantes para cuidar nuestra piel venía sellado como aquí podemos ver venía sellado yo le quité nada más el sello y bueno dice que de día hidrata y protege y te deja una sensación fresca de noche restaura y nutre la piel yo me la apliqué ahorita y de mascarilla dice que hidrata intensivamente entonces para mascarilla dice que se debe de utilizar de una o dos veces a la semana y día y noche aplique la mañana o la noche con una capa ligera y pues bueno esta me costó creo 63 pesos si no mal recuerdo si no pues aquí les voy a estar dejando los precios y díganme si ustedes la han probado como les ha ido con esta crema háganmelo saber aquí abajo siguiendo con las cremitas también me compré esta de la marca de Dove que es la Body Care y esta dice Nutri Duo cuidado profundo más humectación por 24 horas y esta es de leche de coco pétalos de jazmín y ya y dice que te promete una hidratación y te deja muy suave la piel está dermatológicamente probada y pues bueno aquí vienen todos los ingredientes y todo yo ya he probado estas cremas a mi me gustan mucho las cremas de Dove sobre todo cuando tengo mi piel muy muy reseca así que esa me costó creo que 53 pesos comenté que estos productos del cuidado de la piel que compré los compré en la tienda de Walmart casi nunca encuentro aquí porque como que no están muy bien surtidas las tiendas aquí donde yo vivo entonces cuando voy a mis clases allá en Guadalajara voy a los Walmart a comprar mis productos para el cuidado de la piel y pues bueno me pasé al área de maquillaje dije que ya no iba así de maquillaje pero se me ha olvidado y compré esta base de Revlon que dice Airbrushed así se llama Airbrushed Effect esta la vi porque la recomienda mucho un maquillista muy muy bueno que a mi me gusta ver sus trabajos se llama Airbrushed Rego y también es otro maquillista que por aquí les dejo el nombre ahorita no me acuerdo como se llama pero es uno de mis favoritos y dice que es una de las mejores bases para tomar fotografías este me costó 150 pesos tenía un precio de 235 creo algo así entonces me ahorré cerca de 80 pesos y me traje esta base esta es en el tono 05 natural beige vamos a ver que tal nos queda ya por último de cuidado de la piel me compré estos dos productos en un catálogo que se llama Shello si no saben o busquen a las personas que venden estos productos la verdad son muy buenos a mi me han ayudado bastante bastante en mis problemas de la piel esta es una crema protectora solar y esta la puedes utilizar en todo el cuerpo contiene vitamina A y E y dice que está hecha distribuida en Zapopal Jalisco así que todas las personas de Guadalajara fácilmente la pueden encontrar y me ha servido mucho esta para la protección solar y también compré esta que es uy y pues compré esta que es de leche de burra y dice que aclara e iguala la tonalidad de la piel actúa en manchas contiene humectantes de penetración de fondo y pues dice que se aplica diariamente en el cuerpo de manera circular para obtener mayor suavidad e hidratación y pues bueno entre estos dos productos creo que fueron 280 pesos algo así no me acuerdo pero la verdad este es de 500 mililitros y este es de 290 gramos la verdad como son líquidas te te sirven bastante porque se absorben en la piel y no tienes que estar heche y heche y heche sino que se hace como agüita y te rinde bastante me han servido bastante para aclarar mi piel con el problema de mis manchitas luego les voy a estar enseñando van a decir a ver cuando nos enseña la rutina pero les voy a estar enseñando yo quiero que se vean más visibles los cambios en mis manchas de mi rostro pero luego les voy a estar comentando acerca de eso con estos productos lo logré así que chicas si quieren saber como lo logré comentenme aquí y ya dejando esto de lado hoy me fui al Waldos lo sé no tengo remedio entonces fui a comprarme unos cuadros que me hacían falta porque bueno tenía unas fotos de mi bebé por ahí y los quería poner unos cuadros y el primer cuadro que compré fue este este es de plástico y me costó 39 pesos y dice Family arriba y voy a poner una foto mía con mi bebé y otra acá con mi bebé otra vez o sea mi bebé solo y yo con mi bebé para ponerla en la sala y me gustó mucho este cuadrito me pareció súper padre para mis fotos compré este que es para los tintes este me costó 19 pesos con 90 centavos yo ahorita estoy estudiando esto de colorimetría y todo esto entonces dije voy a aprovechar a comprarme una vez mi CIO con mis brochitas y ahí las encontré a 19.90 y estos que son unos portabelas que son de vidrio déjenme los saco con tu dadito y son así yo los compré porque no sé si vieron en el mega hall que compré unas velitas miren estas son las velitas así están y pues estos se ponen aquí adentro miren así y ya nada más pues ya las pones de decoración y las prendes y este te sigue sirviendo porque como no se mancha de cera porque la velita abajo trae lo de metal cuando se acaba la velita se lo sacas y le metes otro nuevo compré solamente dos pero definitivamente tengo que regresar a comprar más me gustan como para poner las de decoración algo así y ya nada más le prendemos por ahí ¿no? estas me costaron 29 pesos por las dos no 19 pesos por las dos que son como 8 pesos cada una entonces si convienen estos portabelas y voy a regresar por más de hecho me hicieron cuenta de comprar cosas que ya no me quise traer porque pensé que la cuenta se me iba a hacer mucha pero este si tengo que regresar por más estas bueno también compré una letra que esta es la letra E de EUNICE o EUNIMOA y me la compré pero yo hubiera querido una más grande que había ahí no había mi letra estaban sin pintar las otras estaban más grandes y más baratas pero no había había puras letras que ni al caso entonces me compré esta esta creo que es para colgar algo pero yo la quiero para ponerla por aquí no sé miren a la celda si se le quebró que se le tengo que pegar con silicón o algo así pero me pareció súper súper bonita y yo la compré así que esa me costó me costó cara la verdad me costó 39 pesos la verdad para mí se me hizo muy cara pero no había de otras así que iba con mi niño mi niño es muy curioso entonces vio estos monstruitos y dijo mami yo quiero uno y él piensa que es un juguete pero le dije se puede quebrar mami entonces él ahí lo traía jugando de hecho estos son de los que se sientan así y a él le gustó porque se mueven las antenitas y este me costó creo que me costó 20 pesos y está muy bonito la verdad se lo compré porque él es muy curioso y le gustan mucho las figuritas entonces le dije ay pues no le hace que le compre su monstruito así que se lo compré y por último y por último bueno hay otras cosas que compré toallitas húmedas y eso por eso no como que no veo el caso de mostrarlo verdad para lo último que compré es este otro cuadrito es este otro cuadrito este me costó 29.90 y también es para dos fotos este es de vidrio de cristal grueso y me gustó muchísimo también tiene mucho estas cosas de Lobby's in the Air porque pues por el tema de de 14 de febrero había muchas cosas que me quería traer pero la verdad sería un cuento nomás me traje lo que yo creía necesario por ahorita porque tenía fotos ahí que no las había puesto en ningún cuadro así que por eso me compré varios cuadros y pues bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado discúlpenme por como estuve hablando muy pausada pero pues ando ahorita ya fatal y ahorita ya son las 10 y media de la noche ya me voy a dormir y me voy a embarrar de vaporú a ver que me embarro para ver si amanezco un poquito mejor pero pues bueno chicas no quería dejar de grabarles este video que ya tenía unas compras acumuladas entonces y pues bueno chicas si les gustó este video pues suscríbanse a mi canal píquenle a la campanita para que youtube les ayude cada vez que suba un nuevo video les dejo por aquí mis redes sociales por si me quedan secas las quiero muchísimo muchas gracias por estar en este video por quedarse hasta el final la verdad que estoy un poquito ansiosa porque yo sé que no estoy hablando como debería pero les agradezco bastante por estar aquí en esta casita en esta familia tan bella y pues bueno esperemos que seamos muchos muchos más les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo video hasta la próxima un saludo un saludo